Yeah, uh-huh, yeah, J-Tools, Alvelo, yeah, HD Music, 0-5-0 Ya se acabó la bladuría, esta noche tú vas a ser mía Mis labios vaciando por tu piel, no lo hagamos por amor, hazlo por placer Cuando te acuestes en mi cama, sentirás como la pasión se derrama Muy dentro de ti, próxima de mí, yo tocándote a ti A mi sexo te hago adicta y vas a querer Cuando te acuestes en mi cama, sentirás como la pasión se derrama Muy dentro de ti, próxima de mí, yo tocándote a ti A mi sexo te hago adicta y vas a querer repetir, girl Sé que cuando me pruebes tú vas a quedar juzgada conmigo Pero no te me enredes, baby, quedaremos como amigos Si fue tu casa va cupido, dile que hable conmigo Que aquí no habrán amores, solo pasión sin testigos, eh Quiero ver cómo te mueves, en dos, en cuatro, seis, nueve Lamerte en todas las partes y vas a sentir como llueve Yo sé que tú quieres, eh, no te hagas la difícil En la cara se te ve, eh, tú quieres conmigo En la cara se te ve, eh, no te hagas la difícil Yo sé que tú quieres, eh, hacerlo conmigo Estamos aquí los dos, en esta habitación, desnuda el morón Ahora acuéstate en la cama Y sentirás como la pasión se derrama Muy dentro de ti, yo encima de mí Y yo tocándote a ti A mi sexo te hago adicta y vas a querer Ahora acuéstate en mi cama Y sentirás como la pasión se derrama Muy dentro de ti, yo encima de mí Tocándote a ti, a mi sexo te hago adicta y vas a querer repetir La voz es Déjate y ponte cómoda, tira pa' atrás El Eren High, yo que salí de cacería Y tú se tica como pantera Dime qué espera, que esta noche voy a comerte entera Sentirás la pasión se derrama Muy dentro de ti, muy dentro de ti, yeah Hoy te dejo en hipnosis En la cama enterrada como en la tierra un fósil Con dolor en el taxi Y mañana aunque a repite la dosis No digas que no sé Nadie ve elevarte a ser Conmigo te vienes, compro tus placeres La cama llena de billetes Decirle que tu opinión no se entere Que conmigo es que tú quieres No puede enamorarse, que conmigo no interfiere Y... Métela y dile que lo quieres Que lo amas Quédate conmigo en la cama No confieses que eres adicta A mi dosis Ya como te diplama Tú solo Ahora acuéstate en la cama Y sentirás como la pasión se derrama Muy dentro de ti, tú encima de mí Y yo tocándote a ti A mi sexo te hago adicta y vas a querer Ahora acuéstate en mi cama Y sentirás como la pasión se derrama Muy dentro de ti, tú encima de mí Y yo tocándote a ti A mi sexo te hago adicta y vas a querer repetir Cuando te acuestes en mi cama Tú eres HD Music Díselo J El que no falla Al verlo La dosis Ha 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 Gracias.